Bueno amigos suscriptores aquí estamos nuevamente pues echándole gana con estas chicas el día de ahora pues señorita Jessica se hizo presente también ella no se quería quedar abajo ¡Fuera chor! ¿Y el público lo recibe así? Dale pues ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Mucha ropa! ¡Fuera! 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 ¡Vamos a ver si encontramos a Chacalines, Ayben! ¡Jamás viví! ¡De qué ellos! ¡De hecho está ridiculado! ¡Aaah! ¡Ya está encendiendo! ¡Fuera! 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 ¡Sale morena, sal! ¡Fuera! ¡Nombre! Tire la chura ahí para que no se lo mueve pues vamos a ver que encontramos Ayben ¿Y qué vamos a encontrar solo a los papitos? Ayben, estamos junto ahí, ve Así que el día de ahora pues la andamos divirtiendo por acá Evelyn, ¿no le cae la saliva? Ay, fíjate que Evelyn me dijo que... ¡Ah! ¡Hoy dígaselo a la cara! ¡Hoy dígaselo a la cara! ¡Venga! 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 Así dijo Así, no sé si es verdad Evelyn, hoy dígale en la cara pues Yo le dije que usted me gustaba Así que no le gustaba Así Como usted dijo que no se perdía ni un video Entonces, vaya, se lo dije Y ahí le dije en cámara por eso Dije que así le gustaba Y yo me iba a casar de verdad Así dijo No, casarme Y te gusta Y así Dice que le gusta A mí me dijo No había ni una mujer que me guste como ella Así No, si en video lo dijo ¿Sí o no usted? En video lo dijo Que me gusta Vaya Y en propia cámara ¡Qué buena! Gracias Pero la camisa no me la voy a mojar No, hombre Quitatela Ah, también No te pruebes Ya te me molesta, mene ¿Y qué cara te busca? Cangrejos ¿Le vas a hacer barra a te, Evelyn? ¡Venga, es usted! ¡Fuera vestido! ¡Fuera vestido! ¿Quieres ver qué anda? No, póngase el chorbo Ah, ponga el chorbo Vaya, viste que te va a hacer barra a la migis Ay, es muy gracioso Pero me voy a quitar la camisa porque no la quiero mojar Te voy a poner tan la mojada, no voy a ir Uy, ya no son medio kilómetro del destino, eh ¡Qué horror! ¡No le ando de afuera, digo! ¡Usted le ando de afuera, le digo! ¿Qué les parece el lugar, pues, mucha? ¡Súper bien! ¡Súper hermoso! Mucha agua, vos, parece una cascada Parece agua, y ya no iban a tirar las cascadas Bien, al rato vamos a ir Este, quiero ver, quiero ir, yo también e invitar ¿Quién? Por ahí De verdad Y por ahí encontré a un muchacho en el bus que supuestamente me iba a casar con él Y me dice, no le he podido olvidar, me dice Y yo iba a un asiento y con el que iba en el asiento se quita y se baja ¿Pero cómo es eso que a ellos les gusta? Y oí como me dice Sí No, yo le dije, no No, como él ya tiene, ya después de que me dejó, se acompañó con otra muchacha Entonces yo le dije ¿Y usted con el gran nudo? No Sí, yo creo que sí Uy, porque un chacalín ¿Qué onda esta poza que nos atrae? Sí Bueno, si algún amigo suscriptor se quiere ir a mañana con nosotros en esta poza, bienvenido Miren, nada de basura, bien limpita, bien onda Ya ve cómo casi los cubre a nosotros que somos bien grandes Casi le llega al buche Casi le llega hasta acá pues Pero si nos intentamos ahogar, por favor, lo piden a sacar Ya la deben ir pataleando en el oseco No creo ¡Auxilio! Niña Y después dicen que no ¿De qué? De lo que hizo Jessica ahorita ¿Y qué tal Jessica? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios aquí como te digo, vuelvo a repetir, bañándome en esto Honduras ¡Uy! ¡Aúy! 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 Y por allá está Stephanie Ya Stephanie ya está cambiando también para venir con todo también Por ahí la hemos dejado cambiándose Toda la chica ahorita pues a ella le tocaba ya sola Pero hay una migui que le ha gustado Así es, le decimos acompañada Te gusta vos Te gusta Está muy bonita Pero ¿Y por qué te gusta pues? ¿Qué sentimos por ella siendo una mujer también? ¡Aúy! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Aúy! ¡No pero ya si está hondo! ¡Sí! ¡Paya ya todavía! ¡Pero ya está hondo! ¡Platiquen! ¡Platiquemos! ¡Miren que se van a mirar de la hondura de esta agua! Pues sí, amigos suscriptores no se pierdan la demás serie de videos que van a estar más divertidas Creo que va a haber menos ropa Por eso le invitamos a que se suscriban ¿verdad? Y para que se hagan pendientes de nuestros videos Aquel que no se ha suscrito y así se suscriben y le cae la notificación ahí de nuestros videos Que van a estar divertidísimos Y esperamos su apoyo ¿verdad? Y que se suscriban, que miren el video del principio hasta el final Y pues saluditos y bendiciones para todos mis amores ¡Oh chicas! ¿Venías encendida o...? Sí, claro, acuérdate que uno hay que andar divertida Aunque ande uno para... Dicen que delante en cámara hay que poner buena cara ¿verdad? Aunque uno ande de tristeza por fuera ¿verdad? Como dicen, las penas se dejan en las casas Yo creo que lo que hizo Alegre es el caballo que las ha concurrido ¡A la mina! ¿A qué? ¿A que? ¿Le arrancaba la mano a la mordida? Yo creo que le quería agarrar el caballo pero salió a la carrera Bueno Chucha, chucha Dijo, esta mamacita no me agrada ni esta otra A esta me llevo A la Estefani busco el garañón A esa no me la perdono No, el caballo ya le arrancaba la mano a la Estefani Pues sí, niñas, ¿qué les ha parecido? Pues los lugares que hemos andado paseando, ¿qué les han parecido? Sí, mucho lodo Pues sí, súper bien Aquí estamos disfrutando de esta agua Aunque, como dice, ¿verdad? Aunque sea agua Pero ya está Aunque sea poca agua que lleva el río Pero como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que estamos en el mero verano No, pero al río ¿por qué le quitan el agua? Ajá, por ejemplo A esta le hacen, lleva presa Allá arriba le quitan el agua Pecado lo que hacen De ahí vamos a llevar a la señorita Allá ¿Por qué me llevas? Porque me imagino que muchas personas, ¿verdad? Ocupan el agua de acá de río, ¿verdad? Sí Pues malo lo que hacen, ¿verdad? Pero bueno Cada quien sabe No, pero Es que sí, está hondo Lo bueno es que el teléfono es contra el agua Lo bueno es que el teléfono es contra el agua Lluvia Ey, la yeca, ahí estaba que no, no, no Mira, indivertida la bicha Ya, con ella me animé más Ah, solo la tendría y bien soledad Como le dijo la loba Ey, como le dijo la loba ¿Se durmió? ¿Qué alejó lobo? ¡Ay, ya mi loba! Ya te van para dejar ese chuche, vas a ver Ahí te van a decir Oh, 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 la hace cuando en tan No he visto el video a ustedes Que fuera, así, está, así Cuando el muñeco se pone al volado del, 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 de, no sé qué es eso Y comienza a huyar y llega el otro Oh, la hace cuando se la coloca Ay, no, no, pero la No tenemos nada de experiencia de eso Ay, una niña decente Ay, Dios, Dios Que tal, pues, que hace los ratos que descansamos Los ratos que descansamos Sí, los ratos que ya cada quien busca para su casita Pues mira, como, por ejemplo, voy a lavar la ropa que le quito, ¿verdad? Y pues, le acuesto un hijo de mamá acá Luego miro al niño Y luego sale a ver una de mis amigas Y luego a hacer sed Llega su esposo Ya me diste los sentimientos Ay, chicas No asombro, que no tengo esposo No tengo esposo Ni novio, ni marido, ni amante Ni nada que ver Vemos que el pechito está dispuesto ahorita Si hay un corazón que pegue Está dispuesto Que pegue a lo muy lindo Oh Vemos que lo han hundido mucho de corazón, pues Sí Lo han dañado Lo han dañado mucho Se ha ido hasta el fondo No tanto No tanto Es de ponerle el anzuelo para que busquemos para afuera Ah, va ¿Y usted, Evelyn? Pues, ahorita ya descansar a la casa después de eso, ¿verdad? Y mañana Pues que no se pierdan el en vivo Así es ¿Cuándo van a subir? Sí Por eso no se mencionan los en vivos Porque como nadie sabe cuándo los van a subir Por ellos No, pero que no se pierdan ahí No, es porque los en vivos son normales también Hoy, mañana, pasado y pasado Así que no se pierdan Cuando la yeta va Se sube allá en el puente ¿Y qué asistió usted? Ay, que mi corazón se me salió A este lado Y los retos que les pone que él va Oiga ¿Quién? El que les hipote, el reto que les pone Encima, la onda de mi hipote Pero al ratito lo va a pagar todas Lo vamos a ir a colgar Un día lo voy a acompañar yo a cámara ¿Cuándo hacer eso? Al ratito Dice No, pues, está bien Ya me estoy ahogando Lo bueno que ando en tanca es para respirar por el agua No, pero yo miro que la ¿Cómo se llama? La correntada te quiere llevar Un diablo pato dijo que le hacía así las patitas Un diablo pato dijo que le hacía Ay, pata Bárbaro chica Y ahí hay un garrote Ay, no, y a ella no le amaga No, chileito, no, garrote No le amaga Evelyn, pero si vamos a aquellas pozas Ya pasa mucha gente Vamos mejor a la pozas Aquí está muy pacho Mira Lluvia de agua Vaya Como los patos Quiere ir a la pozas Evelyn, quiere ir a la pozas Sí Ah, como ahí se cuente a Julia No Quiere ir a recordar ese momento Bueno, chica Bueno, chica, nos despedimos Bye, bye Hasta la próxima Bye Hasta la próxima Bendiciones No se pierdan los siguientes videos Que va a estar más divertido Más enseñito Así es Y miren los años Sin ropa Al desnudo Sin ropa Si, no, pues nos despedimos Porque vamos a hacer una pozas Porque aquí está muy hondo Y necesitamos una pozas más pachitas Bye, bye Así es Bye